Dijiste quererme Dijiste mía solamente ayer Dije al conocerte que te haría feliz Y al decirte amo todo te lo di Ahora al fin comprendo como pude en ti creer Creo que fuiste mía solamente ayer Tú me diste una ilusión y jugaste con mi amor Mas no olvidaré jamás la mujer que me burló Dijiste quererme y ser siempre así Ayer lo jurabas y yo lo creí Ahora al fin comprendo como pude en ti creer Creo que fuiste mía solamente ayer Tú me diste una ilusión y jugaste con mi amor Mas no olvidaré jamás la mujer que me burló Dijiste quererme y ser siempre así Ayer lo jurabas y yo lo creí Ahora al fin comprendo como pude en ti creer Creo que fuiste mía solamente ayer Ayer